Oh yeah A post de los sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ay, fue mi error Por complejo de quijote Fui llevando este derroche De mal a peor Miguel de la ruleta rusa Mi rival que es tan astuta Así se aprovechó Y como ven no soy un ángel Con buena intuición Me lanzé a quemar ropa Y ella me venció Perdi Jugué con una diabla Que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tienen compasión Perdí Perdí No fui el primero Ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras Soy capaz de lo incapaz Por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo Y le ofrezco Mi alma entera Sin pensar en mi futuro Si ha de ser Por no perder tu amor Te regalo Tu a mi sangre Y mi fortuna Mi agua astronauta Pa' llevarte a la luna Cuando sea Como sea Si deseas Por ti nada Un mar profundo Tiene cintura herida En mi armario Luego de esta presión Por qué desplazarla Y solamente Que no es Dios En mi amor Dile al tiempo Que perdone A los años Que demoren Que dos meses Tengan treinta Y además Necesito otro siglo Una pílnola de olvido Algo útil Que me ayude a borrar Sin ti Me he convertido En un bufón El payaso del salón Mento cuando digo Odiarte Yo Que privada En vencedor Que enganaba En el amor Y me diste Ay que amarte Yo le diría Al corazón Que te olvidara Rudamente Me grito Que me callara Me confié De trapecista En un hilito Y desvalé Por la arrogancia Yo lo admito Y ordené a mi alma Que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de la arrogancia Sin ti mi vida se los conociera Cariñito no seas mala te lo ruego Asómate a tu balcón He venido aquí descalzo Melancólico y borracho como un perro Si acaso me llevan preso Tírame un besito de adiós Ya te he escrito tres bachatas Como muestra que tengo sentimientos Loco amante y bohemio Tu Romeo moderno Un demente seductor Dame siete días intento regalarte el cielo A una jornada amorosa Mi reina te llevo Me han informado que tu novio Es un insípido aburrido Tu querida es morata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robaré su flor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien ya lo sabías Si tú te cansas De ti adentro Ahora le digo a tu esposo Con risas Y solo es de estar a la mujer Porque sigues siendo mía Mía La coquita Toto You won't forget Romeo DJ Gregory DJ Gregory Cush Tosh Dicen que un clavo saca un clavo Pero eso es solo rima No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien ya lo sabías Si tú te cansas De ti adentro Ahora le digo a tu esposo Con risas Que solo es de estar a la mujer que ama Porque sigues siendo mía Mía Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás esos cantantes no le han roto el corazón No creo en sucesos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Sol, sol, sol Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor Te imaginas el placer y amor Que es tenerte como amigo Cuántos años recorridos Yo soy tu hermano Y un soldado en devoción Los golpes de la vida Son muy crueles Y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido Anoche fui testigo a una traición Y a tu esposa como un hombre cariñosa Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos falso amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste pa' su aniversario La muy descarada En tu propio BM lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel Mientras le das del cielo Ella con otro se estrube en la cama Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos falso amor Cushlo Ay amigo mío Ví a tu esposa como un hombre cariñosa Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos falso amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste pa' su aniversario La muy descarada La muy descarada En tu propio BM lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel Mientras le das del cielo Ella con otro se estrube en la cama Cushlo Baby Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos falso amor Abra en paso señor ya no soy cobarde Y lloro solo porque soy humano Y mi inocencia peligra entre sus manos Atención todo el jurado Nunca he jurado en vano Por mi madrecita alguien me abrigo mentiras Intentando hacerme daño Pero yo no he hecho nada Aquí hay pruebas contundentes De que usted sí ha sido infiel ¡Oh my God! ¡Ey! 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 ¡Silencio! ¡Orden en la corte! Sábado salí en la noche Me pasé con un par de tragos Pero no sé cómo odiando Hay fragancia en mi camisa Y una mancha que está al labio